El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, acompañado por el concejal de Agricultura, Gonzalo Romero, el director general de Agricultura, José Miguel Ferrer, y el presidente del sindicato, FEPA Casaja, Néstor Pascual, ha visitado la parcela situada en el Camino en Riera, que será destinada a la formación y docencia de jóvenes agricultores, ya que uno de los objetivos prioritarios del Ayuntamiento es mantener el cinturón verde de la ciudad y la agricultura como sector productivo. El acondicionamiento del solar, que ha sido cedido por la Generalitat Valenciana, está previsto que esté acabado a finales de este año. El alcalde ha remarcado la importancia de promover al sector agrícola en la ciudad, para lo cual es necesario que nuevos agricultores dispongan de terrenos adecuados para el cultivo. Queremos poner ya en valor y empezar a utilizar este solar que nos cedió el patrimonio de la Generalitat Valenciana a la ciudad de Castellón, con varios usos, fundamentalmente un uso, desde luego, social, con un nuevo huerto urbano, que podrán disfrutar muchos vecinos y vecinas de la ciudad, en el que podrán plantar todas las variedades que ellos consideren oportunas, pero también queremos dedicar, como aquí tenemos 36 anegadas, 3 hectáreas de terreno, una parte importante de este solar, que también queremos dedicarlo, junto con el sindicato agrario, a la formación y a la docencia de todos los conocimientos agrícolas para poder explotar comercialmente este terreno u otros terrenos. Queremos que la agricultura siga siendo un sector productivo en nuestra ciudad y, por lo tanto, mantener este cinturón verde alrededor de la ciudad y, para ello, lo que tenemos es que volver otra vez a reenganchar a nuevos agricultores, a jóvenes agricultores. Con este serán siete los huertos urbanos en Castellón, algunos de los cuales ya están en uso y son un ejemplo de sostenibilidad y ecología en el núcleo urbano.